Le estoy investigando por un delito de abuso de autoridad. Si yo no puedo probar abuso de autoridad, yo a usted lo acusaría por el delito de inducción al voto. Lo que ahora está diciendo el Ministerio Público es, a usted lo estoy acusando por abuso de autoridad y también por inducción al voto. Entonces, como delitos alternativos, no es posible que se haya hecho esa ratificación. Luego de que anunciara ante diversos medios de comunicación que solicitaría nueve años de prisión para el gobernador de La Libertad, César Acuña, por los delitos de abuso de autoridad, inducción al voto y falsedad genérica, la titular de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, Marta Rosales, regresó a su despacho para corregir su carpeta de acusación por disposición del juez del noveno juzgado de investigación preparatoria, debido a que presenta serias deficiencias. Según el magistrado Roberto Mendieta, las acusaciones están mal planteadas, pues no existe relación entre abuso de autoridad e inducción al voto, como pretende demostrar la fiscal. Porque el delito de abuso de autoridad lo realiza un funcionario público, en este caso el acusado de opinión peral de su condición de alcalde. Y el delito de inducción al voto lo puede realizar cualquier persona tratando de manipular un voto. Entonces, ¿cómo es posible que se haya hecho una ratificación alternativa con delitos que tienen naturaleza distinta, sustento fáctico distinto? La defensa de César Acuña y Tania Baca, contra quienes ha formulado la polémica denuncia, basada en el video de la recordada frase Plata como cancha, asegura que la fiscalía ha sido presionada. Están tratando de rehacer, 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 rehacer una acusación que no tiene ningún sentido. Vamos cuatro, es decir, cuatro intentos y todos fallidos. De que esto está siendo movido, ¿no? Está siendo movido desde un punto de vista político. Se está pretendiendo empujar desde un punto de vista político un asunto que jurídicamente hablando no tiene ni pies ni cabeza. La audiencia de control de acusación fue reprogramada para el 9 de septiembre.